¿A quién le ha pasado que su ventana del auto se le desmonta en el carril? ¿Que a subirlo o bajarlo no hace nada? Pues en este video les voy a mostrar como solucionar Hola amigos del canal Roberto Repara ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Aquí estamos en un video más en el cual les voy a mostrar Cómo reparar el carril de ventana de la puerta de su vehículo Sin nada más que decir ¡VAMOS! Bueno, lo primero vamos a sacar todas estas piezas de la puerta La tapa de los espejos, el tapiz Y de ahí nos vamos a sacar la protección que tiene adentro Y vamos a poder revisar el carril y que es lo que tiene el vidrio de nuestra puerta Que pues que no puede subir Bueno, como pueden ver Ya sacamos todo el tapiz de la puerta Y el problema del vidrio Que nos suba o baje Es que se salió esa pieza de plástico De ahí del carril ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a soltar ese perno Que es de 10 milímetros Y con eso podemos correr El carril Y ponerlo en ese canal que lleva ahí En ese canal Ya, estando ahí puesto Aprovechamos de lubricarlo Ponerle grasa Y estaría ya Para probarlo Ya ¿Cómo se repara entonces el vidrio este? Se sacan estos dos tornillos Que son del Tercer carril Si pueden ver El tercer carril Es este Que va en este carril chico Ya Entonces se sacan esos dos pernos Y Se sueltan Estos dos Que son del motor Ya Y Para poder mover el vidrio Y poner Estos dos carriles Que van ahí Ese Más El otro carril de ahí Ya Para poder mover esos carriles Y poder ponerlo en su lugar Hay que soltar Este perno del Del Carril de goma Que fija Que fija La La ventana Sería ese Ya Sería ese carril de ahí Entonces ya Sacando todos esos pernos Es muy fácil poner Esos carriles En esa posición Y Una vez que ya esté puesto Se ponen de nuevo Este carril chico En su posición Se apretan los pernos Se apretan estos Se van a apretar eso Ya Y después se le aprovecha De echar Grasa Ahí El carril ahí abajo Se le eche grasa Ahí Grasa al otro Para que quede Que Suave para poder Deslizarse Ya Como pueden ver Ya apretamos todos los pernos También lubricamos los carriles Ya Ahí lo vamos a probar Como pueden ver Le hemos echado grasa Ahí está Ese otro igual Así que funciona En perfectas condiciones Voy a enfocar aquí A ver si se logra ver mejor Y Ese sería el problema De Por qué la ventana No subía Y bajaba De nuestro vehículo Ya Espero que El video les haya gustado Cualquier comentario Lo pueden dejar En las redes Redes sociales ArrobaRobertoRepara En mi Instagram Y si les gustó No se olviden De darle like Y nos vemos En un próximo video Chau